con una inversión que sobrepasa los 7 mil dólares las autoridades de la iglesia católica del municipio de moncagua san miguel están trabajando en la restauración de dicho templo el cual estaba en malas condiciones asegura el párroco de dicho lugar que pensamos también en la renovación de las estructuras físicas de los templos porque para que nos sintamos bien todos aquí pues la parroquia tiene que estar bien el templo tiene que estar bonito tiene que haber una zona verde un espacio donde hay un poco de jardín donde las estructuras se vean renovadas se vean bonitas se vean hermosas que eleven a dios verdad entonces para eso cuando pensamos ya en la renovación de la estructura física del templo toda parroquia cuenta con un consejo económico toda parroquia hay dos consejos en toda parroquia a pesar de que han contado con el apoyo de la comuna y los feligreses para la segunda etapa se requiere de más fondos y es por eso que piden ayuda a diferentes sectores que les puedan apoyar entonces bueno estos trabajos no son posibles sin la contribución de los fieles de los bautizados y en este sentido si alguno quiere contribuir con un poco de pintura con un poco de dinero que dios se lo pague verdad porque nos pueden ayudar con esto el número de que pueden llamar aquí a la parroquia al 76 01 58 07 en ese número tenemos whatsapp verdad entonces pueden pueden o pueden venir directamente de lunes a sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde la segunda etapa de este proyecto contempla la pintura de dicho templo y la construcción de un muro perimetral que resguarde la iglesia debido que en ocasiones anteriores personas ajenas al lugar han entrado para hurtar objetos de valor vinieron a hacer el balúo y dicen ellos según la paginita que nos dejaron con dos mil doscientos dólares se se pinta verdad con dos mil doscientos eso en cuanto a la fachada y lo otro el otro proyecto que tenemos es el muro el muro perimetral ya les digo estamos pensando en el encuentro con los fieles yo queremos que todos aquí encuentren en un lugar que se sientan bien que sepan que hay un lugar para ellos en la parroquia entonces hemos estado remodelando un poquito el jardín tenemos una deuda quiero decirle ahí en el jardín tenemos una deuda de tres mil dólares las autoridades de esta parroquia esperan que con la colaboración de todos muy pronto el templo tendrá un nuevo rostro para recibir a la feligresía católica con imágenes de cristian jiménez fidel hernández noticiero tvm